Y atención que fue Gonzalo Rodríguez, será pichón, pero Gonzalo va bien de arriba Se va a adelantar Riquelme, atención, el centro cerrado ¡Gooooool! ¡Argentino! El tiro libre de Riquelme, Rey que creo peinó la pelota Uno para la Argentina, cero para Venezuela Señores, empieza a ganar la Argentina En cuatro minutos, se lamenta Rey con ese insulto El remate de Riquelme, Rey se la saca a Fideroa Y convierte el gol en contra de Subaya Se cayó Dudamel, también se arrodilló ante el cabezazo De un antes pasado y por el otro lado iba Vallenilla Delgado Zanetti, cerrando Sichera Digo por el riesgo que significa eso para Venezuela en un contraataque Ahí viene Morán, atención Milito, no lo toque Viene Morán ¡Gooooool! ¡Gol de Venezuela! ¿Y qué me contás? Estábamos para el segundo Y empata Venezuela Lo hizo Morán Uno a uno el partido Un equipo que se preocupó mucho por defender el argentino Que ya había cometido un error con Mascherano anterior en aquella jugada Y que aquí lo ve a Milito Usted mirándole el número Al único delantero que tiene el equipo venezolano Que empata el partido con Caño incluido a Bondancieri Uno a uno Sorpresa en el Monumental La Argentina era más que Venezuela Pero empataron los de Richard Pagnes Estaban los papeles Miguel Ángel Y ya está en el banco de José Ah, por la cara que tiene Dio la orden Hidalgo Cuando quiera, ¿eh? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Riquelme A los 46 y moneda, señores Lo merecía largamente la Argentina Te lo mereces, Román Bienvenido Una vez más en la selección argentina La Argentina 2 Venezuela 1 ¡Riquelme lo hizo! Una barrera que se adelanta con Rey Y un remate de Riquelme Muy efectivo Al costado De un arquero que no ve Tapado Que se arroja sobre ese costado Donde va la pelota Pero intentando neutralizar una pelota Que estaba muy bien Dirigida por el exjugador de Boca Era un penal con barrera Y Riquelme lo concretó Sí, señor A buscar Mascherano El cambio de frente para Sorin Está ganando la Argentina Todavía 2 a 1 20 y media Juan Pablo Riquelme Román Sorin que va La punteó Sabiola ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! A los 21 señores Marca el tercero Sabiola Argentina 3 Venezuela 1 El toque de Riquelme Perfecto El envío de Sabiola Pon el partido 3 a 1 La Argentina A sacando la pelota Jiménez La Argentina 3 a 1 Arriba Esta vez sí Pateó Sabiola 3 a 1 Le va a dar Bielma Este ya pisó la cancha de River ¿No? Cachira jugó la zona Sí Jugó la revancha aquí Ajá Allí va Bielma ¡Gol! ¡Gol! De Venezuela Lo hizo Bielma Se lo come pobre Pato 27 minutos 3 la Argentina 2 Venezuela Bielma lo hizo Para agrandar la esperanza venezolana Hay que ver como están los venezolanos en la cancha Este remate En una barrera Corta Argentina Con 5 jugadores Pasa por el costado de Mascherano Donde se abre el venezolano que está en la barrera El remate que les había advertido Mariano de un hombre que vimos en la Copa Libertadores jugando por el Deportivo Táchira Un remate No tan potente por allí Lo sorprende a Bondancieri